Alaba la gloria de Dios en esta noche, se sienta su presencia Quebranta tu corazón ante Él en esta noche Solamente adórale aleluya, pase lo que pase adórale aleluya Mi alma te alaba Jesús, gracias Señor He aquí, tu sierva yo soy, he aquí en tu altar Buscando la ayuda que me da tu poder, la ayuda que me da tu poder Otra vez He aquí, tu sierva yo soy, he aquí en tu altar Buscando la ayuda que me da tu poder, la ayuda que me da tu poder Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar Adora a Dios, adora al Señor en esta noche Bendito sea el nombre de Dios, mi alma te alaba Jesús Alaba la gloria de Dios, Él está aquí Bendito sea el nombre de Cristo, con mi alma te alaba Señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás presente Yo sé que estás presente y que te estás paseando en este lugar Mi alma te alaba Bendito sea el nombre de Cristo, con mi alma te alaba Jesús, con mi alma te alaba Jesús, con mi alma te alaba Jesús, con mi alma te alaba Jesús Tu poder Vengo a adorar Vengo a adorar Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar He aquí, tu sierva yo soy, Jesús Solamente cierra tus ojos, solamente cierra tus ojos, dile Señor aquí estoy, Señor aquí estoy, dígaselo en esta noche, Señor quebranto mi corazón ante ti Señor te necesito, solamente habla con Él, sólo habla con Él, habla con Él, Él está aquí, Él está tocando tu vida Mira, 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 hermano, ahí está, ahí está el Espíritu Santo de Dios, te está tocando, te está tocando, da la libertad del Espíritu Santo Deja que se mueva en ti, deja que se mueva, deja que te chile, aleluya Dile aquí estoy, Señor He tenido que pasar por tantos desiertos, he tenido que pasar por tantas pruebas, Señor Oh, mi alma te alaba Jesús He tenido que aparecer, Señor Me han venido fricciones, aleluya Me han venido pruebas Pero aquí estoy No importa, aleluya Lo que venga a mi vida, Señor Porque tú vives, aleluya Y si tú vives, Señor Yo vivo, aleluya Alaba la gloria de Dios en esta noche Levanta tus manos, victoria, aleluya No importa lo que estés viviendo Adorale que esta noche, porque está aquí Gloria, gloria de Dios en esta noche He aquí, tu sierra yo soy He aquí, en tu altar Buscando la ayuda que me da tu poder La ayuda que me da tu poder Vengo a adorar Vengo a adorar Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Se siente la presencia de Dios Se siente la presencia de Dios Se está moviendo la mano de Dios Se está moviendo la mano de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está sobre ti ahora Ahí está, te restaura, te llena, te llena Oh, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno sentir la presencia de Dios Jesús, Jesús Jesús, Jesús Vengo a adorar, vengo a adorar, vengo a adorar Vengo a adorar Vengo a adorar en tu altar Es aquí, tu sierva, yo soy Jesús, Jesús, guíame Sí, Señor Jesús, Jesús, guíame Dígale, Señor Jesús, Jesús, guíame Guíame, Señor Guíame, Señor Guíame en tus pasos, Padre No me permita resbalar, Señor Sosténme, Dios